estáis viendo mi youtube vale si tú escribes aquí tesla te aparecerán algunas noticias si vas al filtro buscas en directo vale lo estáis viendo no si vale cuando apareces en directo te aparecerá un listado vale todos estos este por ejemplo a new era of the fortes la model 3 list review with the long mass lo tenéis que hacer es hacer así a ver si está viendo bien hacéis aquí denunciar por engañoso fraudulento vale así si os aburrís en el móvil también lo podéis hacer porque de hecho es que si entráis veis que aquí tiene un código qr que ese código qr para estafar con criptomonedas vale así que hacéis así pin pan y os paséis un ratito más o menos suele haber unos 10 15 todos los días y por desgracia pues youtube es bastante lento y no se cierra por lo tanto cada vez que veáis esto además si es que os fijáis tienen todas las mismas imágenes vale pues ni más ni menos hacéis así los los denunciáis y así conseguiremos que de toda esta mierda desaparezca y no tengamos este no esto es electric que es un podcast que tienen directo esto no vas joder electric con lo grande que es tiene 76 usuarios nosotros estamos a punto de irnos de vacaciones y tenemos más del triple esto también es falso tesla oficial no no existe esa cuenta de tesla oficial son todas falsas 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 vale está este es el nuestro eso no lo denuncieis cabrones pero todo esto denunciar denunciar y denunciar tienes que estar logados en youtube denunciar denunciar y denunciar este otro falso estafas son estafas son cuentas que cogen vídeos antiguos de tesla que dicen que es el lanzamiento del nuevo tesla model 3 como dicen aquí además que todos tienen mismo mensaje crean múltiples streams en tiempo real todos emitiendo la misma mierda y de forma falsa por lo que hay que hacer es denunciar 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 para que si youtube se dé cuenta y les cierre los directos y también les cierre los canales vale porque son canales que existen única y exclusivamente para estafar y fijaros la cantidad de canales que hay vale así que si alguien se aburre de vez en cuando podéis entrar porque estos spammers están prácticamente a cualquier hora y no hay ninguna más pero bueno buscas a los más si buscas cualquier otra cosa te van a aparecer lo mismo vale así que no pero más no está dando un directo nada